...ha estado pendiente de lo que ocurría en Turquía, una potencia regional de primer orden, con frontera con Siria y cuya economía está entre las 20 primeras del mundo. Las noticias de la sublevación eran recibidas con preocupación en los principales centros de poder. Uno de los primeros en reaccionar fue José Ángel Abad, la Casa Blanca. Mónica, Casa Blanca y Departamento de Estado emitían rápido comunicados e incluso hablaban con el ministro turco de Exteriores ofreciendo el apoyo absoluto claro de Estados Unidos al gobierno constitucional. Ello por dos razones, una por simpatía, por principios democráticos evidentemente, pero también por algo muy importante, pese a diferencias con el gobierno turco en los últimos tres años. Turquía continúa siendo un aliado clave esencial de Estados Unidos, base de operaciones contra el Estado Islámico en Irak y en Siria y también en toda la cuestión de inmigración y refugiados en Europa. Tener que ajustar esa relación de repente con una posible incierta dictadura de un país que entonces además sería miembro de la OTAN en pleno siglo XXI, difícil de explicar. Alivio pues aquí, aunque también incertidumbre, temor a que Turquía pudiera dejar de ser el único aliado sólido, fiable en la parte central ahora mismo del mundo. Uno de los principales objetivos de Turquía es formar parte de la Unión Europea y mantiene unas difíciles relaciones con Bruselas a cuenta de la gestión del flujo de refugiados sirios que llegan a territorio europeo. Guillermo Pascual, para Europa la estabilidad en Turquía es un asunto estratégico. Sí, Mónica, Europa se juega mucho en Turquía, es el socio clave para frenar la crisis de refugiados, para frenar el terrorismo yihadista y es un Estado candidato a entrar al club comunitario con negociaciones abiertas desde el año 2005. A nadie le conviene una Turquía inestable y por eso hoy aquí en Bruselas ha sido una noche muy larga, como lo ha sido también en el cuartel general de la OTAN. Recordamos, Turquía es el segundo mayor ejército de la Alianza Atlántica después de Estados Unidos. Desde las instituciones comunitarias se ha pedido contención y se ha mostrado su apoyo total al gobierno turco, pero se preguntan si esto puede tener consecuencias a partir de ahora en las políticas del presidente Erdogan. El ministro Margallo esta tarde hoy reconocía que las últimas horas han sido de angustia, han sido complicadas, tratando de confirmar que todos los españoles estaban a salvo.